¡Suscríbete al canal! ¿Lo ves ya? Sí, ya lo veo. Bien, ahora ve a por él. Acaba con él. Rápido. ¿Qué prisa hay? Los polis son la prisa. En esta clase de trabajo es mejor no quedarse, ¿me sigues? No te quedes atrás. Pégate a su culo. ¿Has conducido uno antes? Hace mucho que no. No tengas miedo de meterlo por ahí. Pasa por baches. Esfuérzalo. Puede con todo. Ahora ve a por ese idiota. ¡Suscríbete al canal! No dejes que se escape. ¡Eso es! ¡No, no lo pierdas! ¡Lo estás perdiendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Como un perro de caza! ¡Acaba con él! El tiempo corre, chico Eso ha sonado fatal Unosmalo Unosmalo ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Bien!